Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 14, versículo 7 al 14. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contesta, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen a las obras, les aseguro, el que cree en mí también, Él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre y lo que pidan en mi nombre, yo se lo daré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, se lo daré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, emisora católica del Táxira, donde queremos anunciar a Cristo para todos los pueblos de la tierra. Hoy, queridos hermanos, vemos a Jesús conversando con los discípulos desde la intimidad. Les dice abiertamente que Él es uno solo con Dios Padre. Estar con Jesús es estar con el Padre, con el Creador. ¡Qué alegría, hermanos! Estando con Jesús, estamos con Dios y podemos aprender a amar como Él nos ha amado. Felipe, sin embargo, demuestra que aún no entiende lo que Jesús quiere decirle. Por eso le dice, muéstranos al Padre y eso nos basta. Pero Jesús le aclara a Felipe que no es cuestión de ver un retrato, que ver al Padre no es cuestión de ver un rostro. A veces somos demasiado básicos en esas cosas. Ver al Padre es ver la creación, es admirar las obras de amor y de misericordia que Jesucristo tiene con nosotros a pesar de no merecerlas. Puedes ver tú al Padre Dios hoy en tu vida, desde el aire que respiras, la salud, el bienestar, la fortaleza, el hogar, la compañía. Dios te ama y te muestra su rostro sin necesidad de que tengas que ver una cara. Te muestra su rostro en cada detalle y en cada gesto de amor para decirte, yo estoy contigo. La pregunta es, ¿y tú? ¿le estás mostrando a Dios tu rostro que no tiene que ver nada con tu cara, sino con tus obras y tu vida? Pidamos al Señor, pero pidamos con fe y sobre todo teniendo las buenas obras en nuestra vida. Ánimo, que esta cuarentena es un sacrificio espiritual que nos transforma en oblación perenne, que nos santifica, que nos llena del amor de Dios para comunicarlo a los demás. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más y yo tengo un amigo sacerdote. Quédate en casa y cuídate porque cuidarte es el mayor acto de amor que puedes hacer por ti y por los tuyos. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.